Bienvenidos a XRP Community, claro que sí, una vez más al XRP News, tu resumen de noticias en español, cómo está la comunidad el día de hoy, episodio 168, como siempre vamos a empezar dándole la bienvenida a los nuevos subs, bienvenidos al canal, gracias por participar del proyecto, ya saben el XRP Army eternamente agradecidos con ustedes, vamos a ver un poco cerrando la semana que tenemos, arrancamos la verdad que el mes de marzo con todo, con muy buenas noticias, siguen las buenas noticias para Ripple XRP, vamos a ver un poco que tenemos en el día de hoy, tenemos en primer lugar que Ripple busca colaborar con el congreso en la regulación inteligente de las criptomonedas, eso tenemos en la primera noticia del día, y en la segunda noticia del día tenemos como el descubrimiento expertos en el caso de XRP vs SEC está allanando el camino para una victoria de Ripple, bueno XRP Army esas son las noticias que tenemos en el día de hoy, bueno los que ya estuvieron en estos días, hay muchos de ustedes que por ahí no estuvieron viendo los capítulos, les cuento que estoy sacando un canal personal, lo estoy puliendo ahí, estoy emitiendo contenido ya para la semana que viene, poder promocionarlo acá y los que quieran seguirme en mi nuevo canal, un canal para emprendedores, vamos a tener varios videos ahí como para gente que quiere emprender, enseñar diferentes materias que sean útiles para emprender en la vida, así que una vez que lo tengan más pulido, ya saben XRP Army lo voy a compartir con ustedes, ya tengo 15 videos, quiero tener un poco más para la semana que viene ya poder lanzarlo, espero que muchos de ustedes vengan y me sigan y poder compartir con ustedes mi nuevo canal, bueno XRP Army esas son las noticias que tenemos en el día de hoy, así que sin más arranquemos, bueno acá estamos como de costumbre con nuestros amigos de Twitter, tenemos a Víctor que nos comenta, Ripple busca colaborar con el congreso en la regulación inteligente de las criptomonedas, vamos a ver esta nota, acá estamos, nota de YouToday que dice Ripple busca colaborar con el congreso en la regulación inteligente de las criptomonedas, veamos que nos dice, tenemos a nuestro amigo Tommy Wawalt, hola hit, que nos dice, Ripple busca trabajar proactivamente con el congreso y los reguladores en la regulación inteligente, vamos a la nota, La jefa de políticas públicas de Ripple, Susan Friedman afirma que muchas entidades en el espacio criptográfico, incluido Ripple, buscan trabajar de manera proactiva con el congreso y los reguladores en la regulación inteligente para un espacio de activos digitales que fomente la innovación y proteja a los consumidores, Acá abajo vemos el tweet de Susan Friedman en cuestión que dice, muchas personas dentro de cripto, incluyendo a Ripple, están buscando trabajar proactivamente con el congreso y los reguladores para un espacio de activos digitales que fomente la innovación y proteja a los consumidores, termina diciendo, esto no es el lejano oeste, sigamos con la nota, el ejército de Ripple dice esto al tiempo que señala que el sector de las criptomonedas no es el salvaje oeste como suele afirmarse, A fin de septiembre del 2021, el presidente de la SEC, Gary Gansler, mientras abogaba por una mayor supervisación de las criptomonedas, llamó al sector el salvaje oeste cuando testificó ante el Senado de los Estados Unidos. Ripple se encuentra en medio de una demanda con la SEC, la que la agencia acusó a Ripple y dos de sus altos ejecutivos de realizar una oferta no registrada de 1.300 millones en XRP entre el 2013 y el 2020. La mayor decisión en la demanda de la corte, según el fundador de CryptoLaw, John Deaton, está a la vuelta de la esquina. Actualmente, la SEC está discutiendo el fallo del DPP solicitando una reconsideración y afirmando que las notas de esta BRUK son privilegiadas. Durante el fin de semana, Ripple y los acusados individuales presentaron su oposición a la moción de la SEC de reconsideración parcial y aclaración del fallo del DPP de la jueza Ned Byrne. Actualizaciones en el caso Ripple SEC En la última actualización de la demanda, el coacusado de Ripple, Brad Garlinghouse, presentó una respuesta a la oposición de la SEC a una moción anterior de Ripple que buscaba la divulgación de las notas de esta BRUK, tomadas durante una reunión del 9 de noviembre del 2018 entre el ex comisionado de la SEC, Elad Roisman, y el CEO de Ripple, Brad Garlinghouse. El fundador de CryptoLaw, John Deaton, cree que estas notas, si se producen, podrían reforzar el caso de Ripple contra la SEC. Pueden corroborar al CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, quien salió de la reunión de 2018 con la confianza de que las ventas en curso de XRP no eran las de valores no registrados, dice Deaton. Vamos a ver el tuit de Deaton. Bueno, leemos el tuit. Si hace un par de veces tuvo lugar una discusión de liquidación de una hora, no se llegó a un acuerdo, lo que significa que el próximo momento de acuerdo más probable sería en la mediación. Ver la flecha a continuación, que será organizada por el único juez Nedburn que ha visto todos los documentos en cámara. Sigamos abajo. El abogado Jeremy Hogan, socio del UFUET de abogados Hogan & Hogan, publicó recientemente un documento que describe algunas reglas que la SEC y Ripple podrían seguir, incluida una reunión de conciliación 14 días después de que se complete el descubrimiento de hechos. El abogado favorable a la comunidad de XRP expresó su opinión sobre el caso Ripple en una serie de tweets. Señala que la jueza Sarah Nedburn, que ha visto todos los documentos en cámara y que organiza la mediación, podría beneficiar a Ripple. Jeremy Hogan declaró que se podría llegar a un acuerdo en abril o mayo. Bueno, XRP Army, hasta acá la nota como siempre. Ya saben, link en la descripción. Vamos a seguir por nuestros amigos de la comunidad de Twitter. Bueno, acá estamos con nuestro amigo OneEyeTrader que nos comenta cómo el descubrimiento de expertos en el caso de XRP vs SEC está allanando el camino para una victoria de Ripple. Vamos a la nota. Bueno, acá estamos. Nota de Coingabe.com que nos comenta cómo el descubrimiento de expertos en el caso de XRP vs Ripple está allanando el camino para una victoria de Ripple. Leamos qué nos dicen. La demanda entre la Comisión de Bolsas y Valores de los Estados Unidos, SEC y Ripple ha recorrido un largo camino. En 2020, la SEC demandó a Ripple alegando que el token XRP era un valor y no una moneda. Muchos eventos y evidencias relacionados con el caso salieron a la luz hasta ahora. Sin embargo, la mayoría de los documentos representan los sesgos y la falta de claridad en el enfoque de la Comisión. Principales hechos descubiertos en el caso. Febrero de 2022 se puede marcar como el mes más lleno de acción hasta ahora en el caso. El mes vio revelaciones del misterio oculto detrás de los dos memorandos legales para considerar las notas de Estabrook que se mostrarían en cámara. Los últimos descubrimientos han moldeado completamente el caso a favor de Ripple, mientras la SEC todavía está tratando de aplicar tácticas dilatorias. Desde la perspectiva de Ripple y XRP, la revelación de los memorandos de consultoría legal recibidos del abogado de Perkins Coit LLP en 2012 ha jugado a su favor. Si bien el primero memorando decía que las ventas están sujetas a que la comisión la regule como un valor o producto básico, el segundo memorando asegura que XRP no puede considerarse como un valor según la ley federal. Sin embargo, la divulgación de las notas de Estabrook jugará un papel vital en este caso. Estas notas son las cartas de las reuniones entre el señor Garlinghouse y el entonces comisionado de la SEC, Eleth Roisman. Curiosamente, esta reunión tuvo lugar en noviembre del 2018, después de lo cual la SEC demandó a Ripple en 2020. ¿Qué pasa después del período de descubrimiento? Las notas contienen información muy importante sobre la naturaleza de los tokens XRP. El CEO de Ripple cree que estas notas seguramente los ayudarán en el caso. Estas notas aprobarán que tuvo una discusión con el comisionado sobre la regulación de los activos digitales. Parece que el período de descubrimiento crucial en la demanda está llegando a su fin. Esta es una señal positiva para los entusiastas de las criptomonedas. Esta temporada ha sido fructífera para Ripple, la que ha presentado documentos antiguos y nuevos relacionados con la naturaleza del token. Tan pronto como esto termine, comenzará el próximo período de conclusión, donde el tribunal decidirá el destino del token XRP. Bueno, XRP Army, link en la descripción. Como siempre, ya saben, se los dejamos ahí para los que quieran compartir o rober la nota. Gracias XRP Army a todos por llegar hasta acá. Invitamos a los que no están suscriptos al canal a suscribirse. Los que no tengan la campanita activada, actívenla. Así que cada vez que sacamos un nuevo video, se notifican. Y los que quieran dejar su like y su rocket en el comentario, los que llegaron hasta acá, nos hacen un gran favor. Así compartimos con el algoritmo de YouTube y compartimos con más personas de la comunidad. Se les agradece mucho. Bueno, gracias a todos XRP Army. La semana que viene voy a estar pasándoles mi nuevo canal. A los que tengan ganas de ahí aprender cosas para emprender y poder desarrollar sus propios negocios y crecer en la vida. Bien más que bienvenidos a mi canal. Bueno, XRP Army, esto es todo. Hasta el día de hoy y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!